Miaen ¡Y duda corre un rap! ¿Puedes ver? Y se nos fue la prehistoria Y ahora? ¿Qué más va a hacer? Los piratas Piratas del Caribe piratas del Caribe. Ah ¡contra Unideb! Dices Ah, que eran las tablas. ¡Hola! Justo, ah, justo lo corro de esto. Deja a mi amigo. ¡Fuera! Ven acá, ven acá. Ah, la tabla, a ver. Ah, la tabla. No, la tabla. No, yo no quiero. ¿Esto tampoco? ¡Hey, tiran flechas! Claro, puede ser, tiene flechas. ¡Hey! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ahí está, Zed! Ven acá. Ven acá. Ven acá. Son legolas, pero no son legolas. Jajaja. Malditos centros. ¡Ay, la tabla! ¡Ay, la tabla! ¡Ay, la tabla! Compré, compré. Me morí. No, no quiero perder mi jugo. ¡Juva! ¡Juva! Oh, sí. ¡Casi! ¡Uu! Tienen ganado una vida. Chévere. ¡Woo! Ya está. Tiene que ser un empujo. ¿Estás matando, no? Si. Oh, Dios mio. Es que son de roca. Viven todo el tiempo. Solo no han viajado todo el tiempo. No he esperado. Perdón. Ahí está. Vamos, quiero llegar a 500. Quiero llegar a 500. Creo que yo cojo esto. Tiene un buen rango. ¡Avanza, avanza! ¡Ay! ¡Vara por acá! ¡Ah, fucker! ¿También te acuerdas que había de esos desplegos? ¿Y dos? Sí, había desplegos. Sí. Era más o menos, más o menos. No era perfecto. Ah, ese es el rango. No me dan mucho cuidado. Es que me da otra. ¡Ah! ¡Ah, puta bomba! ¡Ah, puta bomba! Perdimos con esta jugada de Goofy. ¡Ah, puta bomba! 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 Es que esos tiempos sean más de chiste. Pisa, 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 pisa. Yo quiero pisa, yo quiero pisa. ¡Ah! ¡Toma! 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 Ah, esos son los que tiran como el S que me quedan. Sí. Vete acá. Vete acá. Ja 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 ja. Va hacia acá, va hacia acá. ¡Guau! ¿Qué tiene? Un botón, esto van a tener que escenar. Yo tampoco tengo un alcance de mierda. Pero en el otro se tiene mierda. Oh, fuck. Ahí está, roxidio. No, 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 mate. No mate. Oh, fuck, me voy a matar. Ay, la mierda no tuve oportunidad ahí. Oh, me mató. No. Ya está. Pero tú creo que porque tienes menos frango. Sí, me está sacando feo. Vamos, está sacando feo. Ay, muere, muere, muere. Tengo que sacarme más. Claro, pero creo que pegas más, che. Tienes más ataque. Parapam. Pararán. Pararán. Cawabunga. Qué wey bonga, dude. Otro mundo más. Cawabunga. Bundetni. Ah, esta canción es buenaza. Esta canción es buenaza. Esta canción es buenaza. La canción es buenaza. Sólo detenía. Dejo ala un chino. Claro. El trencito. Waaaa. Waaaa waaa waa waa. Claro que va devant. Claro, que va. Tararán. Cararón. Toma, toma. Cararón. 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 ¡Vete acá! ¡Vete acá, carajo! ¡Ah, si los matas así no me dan punto! ¡Guarda! Más rápido, pero... Chere, nunca le había prestado atención a ese señor punter ¡Sunset! ¡No! ¡Oh, qué chévere! ¡El poncho! ¡Ahí está, weón! ¿Pero qué me va a desanar? ¡Ya casi, ya casi! ¡Me faltan 7 puntos! ¡Eso es una vida más! ¡Ve acá! ¡Oh, mío, mío! ¡Oh! ¡Yay, 500! ¡Ya pasaste ya! ¡No, falta un punto más y ya! ¡Debería! ¡Según mi teoría! ¡Si no, ya fue! ¡Ya ha muerto! ¡Ah, madre mía! ¡Ah, me ha aplastado, carajo! ¡No, no me dieron vida! ¡Ya no sé qué hacer! Creo que solamente de una vez ¡Madre mía! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven, ya fue! ¡A morir, hermano! ¡Chao, poquitos! ¡Pizza! ¡Pam! ¡Pam! ¡Oh! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Pam! 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 ¡No, no! ¡Puta! ¡Malgar! ¡No! ¡Hablando de armas OP! ¡Muere! 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 ¡Ya está, cachado! ¡¿Qué es esto?! ¡No, corre, corre! ¡Lo siento! ¡Oh! ¿Qué es ahí, qué es ahí? ¡Lotaron! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, fuck up! ¡Ah! ¡Me voy a la espalda! ¡Oh! ¡Tienes basura! ¡Esto me parece lo que me gusta! ¿Qué vas a usar? ¿Qué vas a usar? ¿Qué vas a usar? ¿Qué vas a usar? No hay rota, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gustaron! ¡Champuntito! ¡Santa ha sido feo! Acá voy a cambiar de personaje. Voy a hacer... ¡Mike! ¡What! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay pizza! ¡La dejamos! ¡La dejamos! ¡Ah, se fue ya! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡El cocodrilo más teore! ¡Y también es estrellano! ¡Oh, mate! ¡Oh, fuck! ¿Qué es esto? ¡Bitón! ¡Y ahora tienes puesto! ¡Porque esto es rollo Landy, perdón! ¡Qué cocodrilo Landy! ¡Ah! ¡Yo también tengo un poco de rango! ¡Me he usado aún! ¡Ves! ¡Te dije! ¡Ya no es tan fácil! ¡Oh, tamad! ¡Cómo puede ser! ¡No me he golpeado! ¡Oh! 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 ¡Se puso soldarín! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Morí en Nado! ¡Morí en Nado! Oye, ¿te mató en dos golpes? Creo que Sí Tal vez tenés muy poquita O quizá... Quizá... Se va, quizá No sabía ya, pero... Pero tenían estados, no sabía que algunos tenían más tag que otros Ah, ahí está Lo único bueno que ha hecho el remake es... El 17 de esa ¡Cababanga! ¡Cababanga! Pa-pa-pam Pa-pa-pam Pa-pa-pam-pam Echa trencito Pa-pam ¿Qué año habrá sido ese? ¿Qué año ha sido? Puta que... No, no lo vi Está ahora el 2020 Ya estamos, vamos Ya estamos cerca Estamos cerca del 2020 Estamos a cinco años de esto Ah, esta pista no la recuerdo Bonus chance Muere Muere, grajo Muere ¿Qué? Ay Puta madre Uno me desagunqueó El mod... Ah, esta es como una fase de Bonnie Si Eso solamente lo podía hacer en Super Nintendo Claro Por su chip No, no entiendo eso Tenía un chip que se llamaba el mod 7 Por eso lo decían a esto Ya... Ah... Ni si que lo tienes que mover La pista se mueve sale Oh, Dios Ah, falta ¡Pinch mea! ¡Pinch mea! ¡Pinch mea! Vamos a recuperar toda la vida ¡Ah! Vale, es imposible darle con este... Con el Lifekick Life Kick Ay, maldito Muera Ya está, pasamos Awesome El mío, ¿qué haces? Ah, no, me he escuchado Me he escuchado un chat ¿Nos vamos a enfrentarse con este? ¿Logo? ¿Cómo te llamas? No, es... Es Kran y algo ¿Cómo si Kran? Algo así Yo de las tortugas ninjas solo me acuerdo de Shredder Los for villanos De todo Kran es el huevón que está adentro Pero ahí no me acuerdo cómo se está montando Es super Kran Cuando apareció esta oña se puso a ponerle bien rápido toda la serie Sí, ¿no? Porque creo que él tenía... Otro... Otra motivación No la de Shredder No, hace diferentes Él sí era malo Sí Ahí muere Ahí muere Yuu, yuu Aaaaaaah 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 Fucker Ese muere, ese muere Aaaaah 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 Se repite Era un extraterrestre, creo Que? Si, era extraterrestre Era un extraterrestre Aaaaah Aaaaah Aaaaaah 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 Ay cara, que rico, que rico Ah, no me dices, por favor Ah, no me dices, se que? Uh, pizza bomb Ay, no se me mueren, miren Pizza power Toma de carajo Ya esta Wow, se me transportan Son la mosca, son la mosca Por acá mierda Hey, eso hicieron el chaco, pero yo Si Creo que a él le cambiaron, no? A él le han puesto una cadena con nada Ah... Si? Si, porque puta, ahí le dijeron, no, es un chaco muy peligroso para los jugadores Ah, y si lo pueden conseguir Si Si Oh, se lo arman Que no es tan difícil, me van a buscar nada Pero me vas a sacar los chacos Ajá Aunque puedes usar el palo, por favor Claro Que es que es que? Ok Es que es que es que está Ahí está Ahí está Si me mueren Si me mueren ¡El maldita mosca! Fuah Fuah Look, lo siento, pero Ya está Ahí está La operación desunida ¡Oh! ¡Oh! ¡Me siento! ¡Ah, fucker! ¡Oh, fuck! ¿Por qué a ellos no les afecta? ¡Me quejo! ¡Injusticia! ¡Estoy en discriminación! ¡Racismo! ¡Estecismo! ¡Ay, esa huele a mierda! ¿Estamos en...? Ah, estamos en... Estamos en la luna. Elsa está en la luna. Es Starbase, por alguna razón. ¡Fúlvaro! No sé si lo bloqueo en el de serie este juego. ¡Qué malo! ¡Oh! ¡Qué caño, bro! ¡Invenida la huele a eso! ¡Ah! ¡Persiguieron los más... ¡Sí, por lo menos, por favor! ¡Invenida la huele a eso! ¡Ah! ¡Ay, maldito seas! ¡Oh, my fuck! Ahora quieren usar sus... ¡Sos motos! ¡Eso era lo más divertido de este mundo, bro! ¡No, no, no! ¡No me entiendes! ¡Oh, fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, madre mía! ¡Para que no se quede solo! ¡Oh, no! ¡Leo! ¡Ah! ¡Sí lo puede botar! ¡El maldito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh, fuck! ¡Chao Mike! ¡Ahí está un poco lindo eso! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Eso no es bueno! ¡Come la pizza! ¡Pizza time! ¡Están pataditas! ¡Oh madre mía! ¿Qué es ahí? ¡Ah el puto! ¡Buena voz! ¡Buena voz! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡Alte! ¡No recuerdo a esa voz! ¡No recuerdo a esa gente! ¿Sabías que el tío Phil hacía la voz de Shredder? ¡El tío Phil era la voz de Shredder! ¡El tío Phil era la voz de Shredder! ¿Cuál es Shredder? Sí ¡Ah! ¡Eso sí lo sabía! Eso también salió en el especial ¡Evon vino cuando estaba bien! ¡Pues sí! ¡A mostrarle a vos! ¡Muere! ¡Sredder! ¡Sredder! ¡Muere! ¡No me burbujes! ¡Rompela burbuja! ¡Rompela! ¡Aaah! ¡Bierrumba! ¡No! ¡No! ¡Rumbo! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡No se mueren D1! ¡No se peor! ¡Y el maldito! ¡Ya está! ¡Se va por el... ¡Ah! ¡Igual le tenemos que pegar! ¡Sí! ¡Tenemos que pegarle! Yo pensé que en el mismo momento iba a parar su vez ¡Oh! 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 ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Fucker! Este monstruo creo que es el que más ha durado Más durado, porque es el que se mueve más ¿Qué? ¡No puedo jolterlo! ¡Eso es cierto! Te demora demasiado ¡Madre mía! ¡Ya muere! ¡No! ¡Ya me llegó Mike! ¡Ya está! ¡Ya estás! ¡Ya estás! ¿Ya? ¿Ya? ¡Ay! ¡El maldito! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muy perra! ¡Muy perra! ¡Ese hueco! ¡Ese hueco! ¡Ese hueco! ¡No entres al hueco negro! Es lo que tu mamá te dice siempre ¡Ja ja 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 ja! ¡Tecnodrome! ¡Ooooy! ¡Volvemos al Tecnodrome! ¡Contra Super Shredder! ¡Volvemos al 92! ¡Otro Shredder! Vamos a desprotar a los motorrotones. Ah, no hay ni mapa. Oh, son... Ese sí es un enemigo. Shrek. Esa es de la película, wey. Shrek. ¡Ya está! ¡No, no! Con la red deberíamos jugar a Dragon Ball... No, que Dragon Ball... Double Dragon Needs. Double Dragon Needs. Es Pajaro. No sé qué se supone que es eso verde. Pero no quiero ver mucho. Ese es el Key, wey. ¿Hemos bajado algo? No sé. ¡No, no, no! Ya, sí va a jugar algo. No, 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 no. ¡Ay, fuck! Puta madre. ¡Oh, me fue! ¡Me tos! ¡Me tos! ¡Me tos! Ya. Ahí que se mueve, espera. Ahí vas, ahí vas. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es una artuguita! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Carajo! No, no, no voy a pelear contra esto. Es injusto. ¡Oh, chucha! Esencialmente. Hay que cuidarla. No voy a pagar. No voy a pagar. No siquiera me mata. No siquiera me quiere matar. No, no. Mi caso me hace. ¡Ah! Ya, ya, ya me hizo caso. Carajo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me doy una trampa, Shredder! ¡Te la creíste! ¡Te la creíste! ¡Ay, madre mía! Ahora sí. Se deben de caer dos veces. ¡Te la creíste! ¡Ah, no! No podía hacer nada. ¡Ah, no sé dónde está! ¡Muere! ¡El blanquito no se queda quieto! Puta que estamos bien lentes también. ¡Fuck! Con Dorotelo ya lo hubiera matado. Ya está, ya cayó. Le quedan tres puntos. ¡Ya estamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Muere! ¡Dos puntos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Ay no estoy bien! Puta madre me quemó. ¡No! ¡No está! ¡No está! ¡No está listo! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Falsa... Muerto, Freezer, Fase 3. No, esto fue parro, perdón, esto fue la libertad. Sí, es el plan más monstruo que hizo en mi vida. Viajamos a través del tiempo. Puta madre. Creo que se fueron dos millones de años al pasado. Por nada. Oh, hijo de algo más. Para dejarlo. Algo tenía que hacerse porque este juego tenía que pagar 60 dólares. Para jugar unas 2 horas. ¿60 dólares estaban los juegos antes? Oh, más todavía. Creo que el Mortal Kombat estaba como 100 dólares. Mierda. Estaba saliendo un choco de plata. Buuuuu. Hay que jugar un versus. Pendejo, vas a jugarlo de Donatello. Sí, Donatello. Ya salió, ya. No, ya, ya. Todos más monstruos. No, todavía no hay nada. No, todavía no hay nada. O solo son los cuatro. No, no son... Creo que son dos millones. A ver. Se paren, dude. Yeah. No se juega. Ay, ya. No, no. Ay, maldita sea. Reversal. 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 Co-co-com. Co-co-com. Combo Breakup. Ahí está. Ah, me mató. Volteaba. 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 No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. ¡GIG! ¡Está! ¡Está! ¡GG! ¡GG! ¡Noooo! ¡Ay madre mía! ¡No! ¡No! ¡La voltea al siglo! ¡No! ¡No! ¡No voltea más! ¡No! ¡No! ¡No voltea más! ¡Ya casi está! ¡Uuu! ¡La voltea al siglo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Teniza! ¡Wow! ¡Teniza! ¡Wow! ¿Cuándo baja ese counter? Sí, wow. No pasa. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado con ese counter. ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Madre mía! ¡Tres puntas de esa mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muchamos que está divertido! ¡Aual time trial quieres! No, tanto ya no. Ya está, ya dejamos eso. Y a lo mejor tiene que seguir con el mismo, es la regla. La regla, ¿no? Evo, Evo. Evo Rus. No, ya no quiero contigo, ya no quiero contigo. Ah, madre mía, ese agarro. Puta madre, ¿cómo? Me copié la técnica. Aunque el mío baja menos. No, no. Mi agarro solo baja dos puntos, el todavía baja tres. Sí, vamos. Ya está en la ventaja. 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 Ah, este tiene más rango. Solo un poco, no tanto. Va a ser el meta de este juego. Para ese lado, ¿no? Ya, ya, no, no. No, no, no. Ya está en la ventaja. 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 No hay desempate. ¿O quieres desempate? Desempate, no quieres por desempate. Ya, el desempate. ¿Cómo? ¿Dos mismos, dos mismos? Claro, los mismos. Tú tienes que hacer el mismo. Vale, vale. ¡Noooo! Me olvidé. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Siempre que estoy tratando de atalpearte siempre me ha dado! ¡Oh, fuck! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No ha estado! ¡No ha estado! ¡No ha estado! ¡No ha estado! Ni siquiera sé cómo se hacen los agarres. No tampoco. Solamente estoy atrapando. Se aprieta todo. Creo que es si te agarra por la espalda. No, porque yo siempre te colcho por la espalda. No, pero tiene que ser cerca de la espalda. Creo que es lo contrario. ¿Ves? Siempre te agarra por el frente. No, no. No, no, no. No. No, no. Oh, un solo tiro Ya, ahora si El Evo ha ganado Operación de torno niñas nivel Ya está Cabo Bunga